bienvenidos un nuevo vídeo en mi canal de youtube bueno en esta oportunidad vamos a estar haciendo varias diligencias ok pero nos vamos a llevar esta esta es la protagonista del vídeo de hoy vamos a echarle una lavada que está bien sucia que no tengo tiempo que no la saco que no la utilizo entonces bueno vamos a aprovechar prenderla darle una vueltica y hacer par de diligencias acompáñame en esta oportunidad vamos a estar haciendo un par de diligencias y vamos a estar usando la ondita señores tenía el tiempo que no la sacaba realmente a veces tengo que darle su vueltica prenderla porque no prácticamente no lo he estado usando por aquí también le quería mostrar algo que siempre que paso por aquí me llama mucho la atención fíjense esto que está acá eso es pura crema señores una roya de ahí hay un ducati multiestrada una cf moto 800 hay una una duque 200 una 390 adventure esta es una clx de cf moto también aquí en vespa muchas motos bonitas aquí y miren esta maquinota que tienen aquí adelante yo estoy de cuenta de esto es una dragster rr demasiado bella esta moto vamos a seguir en lo que estamos andamos haciendo un par de diligencias las estaba haciendo en la otra moto pero dije voy a darle una vuelta a esta moto ya que tengo que hacer un par de cositas por aquí mismo por ejemplo lavarla no la no la han lavado tengo mucho tiempo que no la he dado a ver si me hacen el tema de lavarla así rapidito así que vamos a ver i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that grey i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it What you gon' be And do you believe You can do anything But what you gon' do for it, how you gon' move for it What you gon' be What you gon' be Let's go Yeah, this is my life, my strife My right to fight, to die And this is my game to play To claim a brand new name And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw Everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun I guess I'll try this, try that Might miss, gotta find what I'm good at I guess I'll look here and look there Over where am I scared, where am I at I gotta make it in this life Whatever makes me happy, know I'm doing things right Slipping in the summer on a goose and spry Or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams We all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it What you gon' be And deep blue Bueno, ya está lavada la motito Está lavada Esta era una de las diligencias que tenía que hacer Ahora vamos a pasar donde un pana A buscar un dinerito que me tiene ahí Y un tema también de un producto Que dice la gente El gran santo trabajando Dímelo Vamos aquí, señores, vamos aquí Vamos a esto Vamos 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 y nosotras diligencita aquí rápida y ahora hoy es día de diligencia y bueno ya ustedes saben saludito de la gente no sé si logran ver allá en el espejo cómo se ve la cómo se ve la motica quitarle el cambio qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal yo voy a encenderla vamos y y y y y y estoy frenando porque aquí hay mucha gente que se mete de repente y no queremos tema con nadie no ¡Gracias! 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 Bueno mi gente realmente esto viene siendo como que una tarde acompañándome a hacer diligencia déjame pararme por aquí realmente ha sido muy poco el tiempo que he tenido para poder hacer videos y eso por eso es que estos fines estos últimos fines de semana he estado también haciendo que si viajecitos y tú sabes ruticas con panas y eso para poderle brindar un poco más de contenido sepan que también no es fácil o sea crear el estar creando dos videos semanales realmente también es bastante se consume mucho tiempo no por la grabación ok sino por el tema de la edición que lleva o sea todo la idea que uno tiene que tener por supuesto antes entonces bueno este eso es algo que chequense esta máquina que viene aquí una TNR 700 nada eh quería por supuesto agradecerles ustedes ya estamos casi 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 llegando a los 1900 suscriptores de verdad que se escucha poco pero es bastante eh porque bueno el canal ha sido bastante orgánico se ha ido ha ido creciendo de a poco ok me acuerdo como si fuera ayer cuando el canal lo que tenía eran 60 suscriptores nada más yo soy ya son casi dos mil personas que están ahí en el canal eh y bueno por supuesto eh nada síganme apoyando suscríbanse al canal regálenme un like por ahí y nos vemos en una próxima ocasión se vienen muchos más videos de viajes y de rutas ok bye bye chau chau